Joder, que asco. Aquí se vende algo. Si te suscribes, sí se venden cosas. No, no, dios, reset, reset. Que asco de inicio. Entonces, Julio, yo no te enseño el palmo. Vas a ver como cazamos unos landbolts, así, tranquilos, unos cativa, así, tranquilos, y ya está, loquete. Ey, ey, sin rayarnos demasiado, ¿eh? Tampoco. Tú estás fumando, crack, tú. Bueno, estaré fumando lo que tú quieras, pero unos tokens maestros. Bueno, partidita a veces, Warrior con Mulan. No he hecho ni intro ni mierdas. Además, hay un como un Milotic, ¿eh? No, sin Milotic me da mucho vasco. Es que no me lo está pendiendo muy bien. Me dicen Lucario, Milotic, no hay Infernail. Vamos, Wild es feísimo. ¿Hay Electivire? ¿Qué Pokémon oveja? El Electivire sí que hay y fuera bromas, ¿eh? ¿Pero está guapo o no? Sí, está un guapillo. ¿Hay Garchuns? Garchun, hay uno parecido. ¿Pero cuál es el Pokémon oveja ese que me querías vender? Bueno, es que hay uno... O sea, ¿qué es el Pokémon oveja del juego de Pokémon? ¿El Marib? No, no, es una oveja. ¿Pichada, el Marib no es una oveja? No, es una oveja, he dicho. El Wolof es el que dice uno del chico. ¡Ah! Pero si eso es un mojón, tío. Vale, 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 vale. Pero que hay un Pokémon que es clavada. Pero es que me lo estás pendiendo muy bien, tío. Escucha, cae a la boca. Eh, al Electivire hay uno parecido. Al Rayquaza también hay uno parecido. ¿Hay uno parecido al Kiogre? Al Kiogre... Que yo ya he descubierto los... Ah, que los vas a ir descubriendo. A ver, no hay muchos. Hay 111. Pensaba que había mil. Ya me sigues dejando por quejarme, tío. Ni Sofío Juataz, ¿sabes? ¿Dónde va este? Nah, pochillo, pochillo, la verdad. No me convence. Calla la boca ya, hombre. ¿El fernir es el jungla? Sí. Hey, yo, Dre. Strict to producing. Oh, mierda. Que esto se le me dio a la tarde. Ah, no me toques la pinga, tío. ¿Será que yo me voy a decir, Julio? Vale, ha vuelto, ha vuelto. Me cago, me he muerto. ¿Por qué se ha hecho por atrás? Acabo de perder una puta wave entera. No me llevo el blue. Me quiero suicidar, tío. ¿Punto pal world, tío? No, es culpa del pal world. Ya no lo juego. Vaya servicio le he hecho al puto Hades, tú. Surrealista. Le dejo free presión de línea. Y va el nota. Y le hago el blue, tío. De coño. Este meteorito azul, ¿qué es lo que hace? Te da el C-T-R-S, ¿te acuerdas del ítem? O sea, era como el C-T-R-S. ¿Sigue curando torres? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Han tirado el C-T-R-S? ¿Estás jugando, loco? Querían aguantar la ulti, tío. A ver qué bueno eres, tío. En el polvo si eres mejor. Seguramente. Nunca los sabremos. Sí, y tanto los sabremos, compadre. ¿Qué te os caigo? No había un peor matchup para Mulan, ¿no? Que un Hades. Y yo casi me tepeo a derecha, tú. ¡Toma! Vaya hostia, cabrón. ¿El qué? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Lo morado? Es el TP. Casualmente sabe que estoy. Y una puta polla, vaya. Mierda. ¡Muro, muro, 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 muro! Qué rico. Muchas gracias. Ah, qué pena. Con su puta madre. Joder, no doy nada. Con su puta madre. Yo, Wankenstein. Muchas gracias por el Prime. Oye, ¿y ese? Joder, coleguita. Estas muertas. ¡Eh, eh! ¿Atravesao? ¿Hola? ¿Alguien me explica lo que acaba de pasar? ¿Qué coj***o? ¿Ha atravesao el muro con el 3? ¿Tú qué me dan las bolitas de esta semana? Eh, no, te dan vida y... ¿Eh, me dan Wur? Si te da 50 de hoy tendrás experiencia. Píllate tú eso mejor. Hombre, que si me lo pido yo. De estas tú que te lo iban a dejar, ¿sabes? Ya no juegas para el Wur. No, que va. ¿Cuál es la nueva Will Letyr? Yo me hago la misma. Pero bueno, el Cubán podrá cookear alguna. Ya veremos. Hombre, si voy a cookear. Cuando metan ítems decentes y quitan la mierda de los que hay en el juego. La de castaña, loco. No te van a hacer nada bien. Es que, bolió. Es que no me da un tema de los nuevos para reinventar, loco. ¿Qué le hago, tío? Ya, pero tampoco hace falta. Es que lo único que han hecho es aumentar el lifestil de los objetos y quitarle Skullo en los objetos. ¿Qué haces? Y yo te has metido un boizón con otro nombre. ¿Qué más quieres, pichita? Es que no, ¿en serio? ¿Qué más quieres? Es que tú también eres un exigente de coj***. Ah, no. Es que le doy pido demasiado. Es que pide demasiado, tío. Es que me cagaban los muertos. Y todo por culpa del Sparwell, literal. Ah, ya, pero literal. A ver, Julio, a ver si das algún puto 3. Mi herda está muerta. Por un poco. ¿Qué haces? Ah, no puedo crecer. Es verdad, te puedes comprar todos los clips que quieras. ¿Has visto lo de la tienda esa portátil? Es que se está moviendo. Qué rico. ¿Qué corres, cabrón? Pichar, ¿por qué me ha caído un de estos? No me... Eh, aquí está. Ah, que mi compañero no vengut. ¿Qué te has caído? ¿Qué coño quieres que hagáis, bicha? Tengo para farmar aquí toda la wave, el tótem, el cetro, el blanco... Eh, ¿qué es esto? ¿Por qué vamos a caer en el cetro, tío? Que no, que eso es para temperarte al otro sitio del mapa. Ah, el otro, el mapa. ¿Vamos a invadir o qué? Yo quiero esto. ¿Tú, y este? No sé. ¿Estaba alpadeando ya? No. No tiene salto, ¿verdad? Me quito una mierda, tú. La mantabla. La mantabla. Pero... Pero... No esperaba menos. La mantabla. ¿Qué coño yo? Tío, tío, tío. ¿Qué quieres te buffo, tú? Que me siento... Me siento vacío, tío. El bruce voy a intentar meter el... Que salte, que salte. ¿Qué hace? Hola. La desle aplaude. Tú me piro, quiero probar el TP. ¿Qué tengo que hacer? Quedarte ahí un rato, sí. Es cuando se juntan todas las runes esas. Pues venga. ¿Pero puedo TP me las veces que quiero? No, no. Tienes ahí un cooldown. Se te pone ahí, ¿no? You may not teleport y te sale un cooldown. Ah, vale. Pero otro sí que se puede TP. Sí, sí, eso sí. Es contra el individual. Sí, sí. Bueno, a ver, que venía la duo a robarle el cetro a este imbécil. Nada, pero que solo lleve el super está muy bien, ¿eh? Hombre. Me lo llevo y encantado, vaya. Pero es una mierda, ¿no? Porque... O sea, no... Ya no hay buco. Ah, no, vale. Que es la mierda esa... Bueno, nada. A ver, que es una mierda el cetro. No, el TP. Ah. Pero que en verdad está bien porque lo que quita es lo morado. Sí, tienes enfermedad extra hasta el minuto 7. Y ahora es la solo puede subir a nivel... Si te haces todos los buffos, tú... O sea, el blanco, la mierda esa. Todas las waves no pierden nada. Te llevas... Un nivel... Un nivel 5 antes de los blue, ¿sabes? Eso está roto, cabrón. Eso está roto, cabrón. Creo que me quieren matar, ¿eh? No es por nada. A ver... Julio... Julio... Oh... Quiero ser tu... Bien. Pero lo que hayas hecho no se iba a ultiar fuera como un beta. No, no, lo he tirado el 3 fuera. Le estaba avitando la ulti. Pero es que... Ha fallado el... Ha fallado el 2. Eso da más oro ahora, ¿eh? Ahora da 100 eso. A ver si es el chain. ¿Es el chain? Joder, qué asco. ¿Tú? ¿Y este? Ay, qué asco. ¿A ver? ¿Me quieres pegar o no? ¿Qué haces? ¿Qué mal? Espera, 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 espera. ¿Es el tercero? No, si no le voy a tirar el 3. ¿Qué mal? Venga, vaya, me confio, tío. Venga, me va a dentro. Va a venir. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Folio! 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 Me habéis fallado, ¿eh? ¡No! Joder, te olvidaste del tema. ¿Qué cojones? 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 ¿Qué coño da cooldown? Tío, vete al carajo, pute Xanami, tío. Han quitado las posivas, por cierto. Los Warriors no tienen cooldown. ¿Ah, no? No. Las recetas también las han quitado. Pero las han puesto... Ah, vale. Hombre, si no me doy cuenta de las recetas todavía... Cuidado. Ya. Bien lo he hecho, tío. Voy a haber hecho mejor, pero... Sí, la verdad es que lo pensé el hecho bien cuando yo estaba vivo, pero... Eh, cabrón. Si te da la ultima, a mí no es culpa de ella. No, de maldita. Oye, ¿este pajero por qué me está tirando toda la línea? Cago. No pill, no pill. ¿Qué hace la Zila? Bueno, bueno, bueno. Partidita pinta bien en la Mulan, eh. Pinta bien en la Mulan, señores. Pero si la quieres activar, la neurona. Ay, Dios mío. Voy a hacerme un divino... O sea, un divino... ¿Cuál pasiva de todos los Warriors? La de que te daba 10 de cooldown, brother. Han quitado la pasiva de clases. Voy a hacerme ahora el archidru... No, el archidru... No, el binding. Y luego voy a hacer un spirit rope. Un boy shield... Nah. Prefiero binding. Con un personaje que no tenga CC... Sí me hago el boy shield. Pero sí, hasta con Chuck me hago el binding. ¿Cómo es eso de la tienda portátil? Sale un mercenario y cuando lo matas es... Es morado la... El... Lo que dejas, ¿sabes? En vez de... ¿Pero dónde está ese mercenario? Pues... Lo de los cofres. Ya, mentir. Yo desde 2016 jugando y no sabía que había pasivas de clases hasta las patch notes. Pero fue la sesión pasada solo. Este que está... Está bien, está bien. Está bien, está bien. Dios, tengo tantas cosas en la mierda esta de... De los buffos... Que... No veo los stacks que tengo mágicos, tío. O sea, sé que tengo 9, pero... No se rende. Voy a farmear tranquilito. ¿Cómo es el estar de solo? Te haces las backcamps y el blue. Tú solo. Porque el blue sale al 15 ahora. Mandaron un enemigo al más allá. Madre mía. Si meto la barrera esta y el 2, el pavo se mueve, literal. Dios, que bien farmeado hoy. ¿Qué cojones? Lo he ignorado, pero no te lo matéis. Y me sigue ignorando. El AD se ha hecho el red, eh. Qué de pollas. Mira, esta es la tienda portátil, Goon. ¿Ves? Que se ve así como morado. Sí, lo veo de locos. Pichado, ¿no estás viendo el streaming? A ver, ¿y lo puedes comerte? ¿El qué? ¿Y compras ahí sin más? Sí. ¿Pero yo puedo también o no? Todo el mundo, todo el mundo. Bueno, si le rompes el enemigo, no, claro. ¿Pero es suerte de que te toque? Es que no estoy seguro, tío. No estoy seguro. No, porque este a mí también me ha tocado. Eres un fraude, ¿no? Ya, porque yo le he robado el suyo, tonto. Es uno cada uno, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? No, no. Nos vamos a matar, entonces. Las relics se mejoran solas, por cierto. No sé si has visto. Sí, son las mis cojones. No sé si lo he tenido que pagar. Bueno, pues, te has cagado encima. Pero se mejoran solas. Mi TP y mi B son mejoras solas. ¡Hola! ¿Vas a sentar ya o qué? Dejadio, de historia. Dejadio, de aquí. Cuidado, te voy a meter en torre. Con mi muro. ¿Cómo es medio o qué? Me he ido ya para izquierda. Podría haber ido, sí. Un enemigo ha sido asesinado. Sí, sí, está roto. Hay una pasiva, el de Bringer, que está rotísima. Habla de que te da críticos, ¿no? Sí, te da críticos extras. O te sube el daño de los críticos o algo así. Te lo sabes bien, la pasiva. Voy a farmar mi archita. Voy a farmar mi archita. Seguro de vuelta. Creo que esta alempida. Puede que esté la de por ahí. Oh, eh, tío. ¿Que hay un fernir con Mordific? ¿Me pone muro? ¡No! ¿Y este puto F6? Que daño, tío.